Hola, 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 bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Praño y les traigo un nuevo video ¿Cómo están el día de hoy? Estoy súper contenta porque por fin les pude traer un video ya que la semana pasada no subí video porque estaba muy mal, estaba muy enferma y tuve clases un día en el que no debería haber tenido clases y fue muy terrible, pero no importa, tenía una idea dando vueltas en mi cabeza hace bastantes días atrás y hoy día tenía en realidad preparado otro video, pensaba hablarles de unos títulos en específico pero no, hoy día les voy a hablar sobre libros en general y sobre algo que me hizo clic y me dejó pensando después del cambio de casa porque si se pueden haber dado cuenta, me cambié de casa y sí, ahora tengo mucho más espacio que en la casa anterior porque en la casa anterior mi pieza era igual a la pieza de Harry Potter en la primera película no estaba debajo de la escalera pero prácticamente el espacio era el mismo o sea, minúsculo, una cajita de fósforos y bueno, me cambié de casa y no tan solo me cambié de casa sino que también me cambié de ciudad entonces fue muy difícil traerme los libros desde la otra ciudad hasta acá porque eran muchos entonces eso me dejó pensando en la cantidad de libros que tenía y en específico la cantidad de libros que ya no me gustaban la cantidad de libros que ya no iba a volver a leer y la cantidad de libros que estaban acumulando polvo y yo no hacía nada al respecto entonces, claro, me quedó ese pensamiento de casi culpabilidad por tener tantos libros sin leer o libros que ya simplemente no me gustaban libros que odiaba, que aún los tenía entonces dije, ¿qué? ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿por qué estoy haciendo esto? luego de eso, y yo creo que son señales del destino fui al centro comercial que está al lado de mi universidad y resulta que estaba la Biblioteca Libre que es una iniciativa que trata sobre intercambio de libros les voy a leer la iniciativa o el lema de esta iniciativa y te lo estampan en la primera página de los libros que tú intercambias y dice que en la Biblioteca Libre creemos que cada libro tiene su magia pero que se pierde si nadie lo lee por eso este libro te ha encontrado dale vida leyéndolo y compartiéndolo compártelo en Biblioteca Libre y así sabemos que el libro está en buenas manos recuerda compartirlo cuando hayas terminado lo que mueve a esta Biblioteca Libre es que cuando tú leas un libro lo intercambies entonces hay una casita de libros donde tú puedes elegir e intercambiarlo para que otra persona disfrute el libro tanto como tú yo dije, mira qué buena idea entonces me llevé cuatro libros y entre esos me traje Crónicas Marcianas La hermana menor de Chandler Contra el viento del norte y las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe en la versión de Viva a Leer de Copec que me encantan esas ediciones entonces yo dije, mira qué buena idea voy a empezar a buscar esta Biblioteca Libre por todo Santiago durante el año cuando junte libros que ya no quiera tener en mi vida porque ya no me hacen feliz o porque ya simplemente no me gustan eso también fue muy importante hablé con una amiga y me dijo que había estado leyendo sobre el método con Mari y que te quedaras con las cosas que solamente te hacen feliz y todo ese tipo de cosas y luego empecé a aplicar a mi ropa y a los libros y creo que realmente me hizo sentir un poco mejor no tan culpable porque sé que hay otras personas que van a poder disfrutar de la misma manera en que yo disfrute los libros entonces decidí hacer eso cada cierto tiempo voy a buscar personas que quieran intercambiar libros voy a sortear más libros en este canal y por último también estaba viendo como la montaña de libros que yo me había comprado durante mucho tiempo en algunos viajes o en la vida en general y también decidí vender bastantes libros creo que cuando ya los libros te están acumulando espacio que ya no te causan nada o que ya los leíste, ya los disfrutaste y que sabes que ya no los vas a volver a leer nunca más yo igual me di cuenta en esos libros por ejemplo que vendí gasté demasiado dinero, demasiado dinero y créanme, no recuperé ni la mitad de la plata que gasté en esos libros pero en realidad no me importa tanto la plata ya es una cosa más de comodidad porque no quiero tener tanto espacio designado a los libros y en realidad lo que yo quiero es que la gente disfrute un poco más y además esas personas que me compraron por ejemplo los libros no los compraron a los precios que los compraron en librería o al precio que yo los compré porque no voy a vender un libro al mismo precio en que yo lo compré no, para que la persona lo disfrute de manera mucho más barata y disfrute el libro tanto como yo lo hice ¿me entienden? así que esas son como las cosas que voy a empezar a hacer en mi vida y quería comentárselas con ustedes porque quería saber qué piensan ustedes acerca de estos temas son de las personas que les gusta tener demasiados libros y acumularlos porque yo era así de verdad tenía demasiados libros o por otro lado eres de las personas que quizás están tomando el camino que estoy tomando yo en quedarse con las cosas completamente necesarias y no sé quizás estoy haciendo un camino de depuración y con respecto a comprar libros creo que voy a comprar solamente lo estrictamente necesario porque tengo libros que aún no he leído que tengo que leer porque quiero leerlos y los tengo ahí durante años tengo libros de la universidad tengo los deberes de la editorial que tengo que leer esos libros entonces no puedo darme el gusto de comprar libros y gastar dinero que lo tengo que utilizar para otro tipo de cosas porque estoy planeando otras cosas en mi vida entonces no puedo darme el lujo de gastar tanto dinero en libros que no voy a leer aún porque lo encuentro medio ridículo ¿por qué me tengo que comprar un libro que aún no lo voy a leer? y así compré muchos libros y tuve durante ¿cuántos? 2, 3 años libros que aún siguen ahí y me da pena porque no los disfruté fue un trabajo de introspección bastante complejo bastante difícil porque es muy difícil defenderse de cosas que a uno les tiene mucho cariño pero hay que ser objetivo también en la vida o por lo menos esta es mi opinión yo decidí ser más objetiva en la vida y decidí quedarme con las cosas realmente necesarias y que realmente me hagan feliz déjame aquí abajito en los comentarios cualquier duda, consulta, pregunta y contéstame estas dos preguntas que hice de qué clase de lector eres eres el lector A acumulador o eres el lector B que está en este proceso de purgación literaria y ahora antes de irme les voy a dejar un mini aviso y es más que nada que estén atentos a los vídeos de la próxima semana porque estoy con muchas ganas de regalar libros y recuerden que abril es el mes del libro así que atentos y eso nosotros nos vemos en un próximo vídeo que como les dije va a ser súper pronto chao ¡Gracias!